Yo, yo, tengo gente al lado mío que crecieron conmigo Esa gente yo las llamo familia, esos son más que amigos Por más que me quieran tumbar yo pa' la cima sigo asesino Saben que el musy es el mejor, a nadie sigo Líder de los líderes, hipócritas, os pongo al lado Tengo lana, tengo letra, voy dejando mi legado El león, rey de la selva, el ladrón que nos deja huella Soy la estrella que destella representando a Quiqueya El talento que yo tengo, a mí nadie me lo quita Te tengo cogiendo cuerda y es difícil que lo admita Es tan tan que la palabra ignorante te queda chiquita Se le bebieron como jugo, tanta bien hablamos ahorita Mejor digo hablamos nunca, te está doliendo la nuca Con el ritmo que el musy le trae, se la comí en conyuca Dejen ya de ser tan haters, siéntate, coche y disfruta Gente cayéndome atrás como que somos Gary Pucca Yo no sé qué significa, pero tengo la guasa caca Yo you know I got the sauce, sabes, yo tengo la salsa Como el baile del zapito, dale, salta, salta, salta Si no quieres que la cara a ti, yo te la aparta, aparta Tan salado, tantos haters, no quiero a ninguno al lado Tanto me han fallado, que ya tengo el corazón helado Mi territorio ha marcado, gente que se me han mirado Antes de cruzar la calle, siempre mira a cada lado Como el choque, yo di nota, certificado y diploma Para ti es una pared, para mí una pequeña loma Me subo encima del vilo, tumbo, la gente se asombra Si la quieres, toma como sea, siempre serán mis sombras Llegamos con la voz grave, cada vez que grabo Se ponen graves, siguen mezclando la cola con el jarabe No me meto en eso, no caigo preso No cojo presión de estos raperitos falsos Que solo quieren atención, como Darrell, atención Checo, siguen mezclando Mientras el music todavía sigue rapeando Silencio en la sala, que llegó el contrabando Siete kilos de rima encima del vilo, pin quemando También le meto cantando, no problem, no pongo pero Soy rapero, felicidad va primero que el dinero Siempre va fuera del parque, yo no soy un pelotero No creo en mujeres, a ninguna le digo que las quiero Ya no juego soccer, pero meto goles como agüero Mi hielo ya está goteando, está cayendo un aguacero Por el fuego que estoy tirando, llamen a los bomberos Todas las rimas como las construyo, soy un ingeniero Pero un día sí, y un día no Estaba abajo pero el music la prendió Un día sí, un día no Estaba abajo pero el music la prendió Y seguimos con to, ah, ah Entonces hoy, ah, ah Nadie me la dio, ah, ah Ahora están llorando por como el music se la robó Y le dimos con to, ah, ah Entonces hoy, ah, ah Nadie me la dio, ah, ah Ahora están llorando por como el music se la robó Hey, 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 hey Huh, music, dimelo Chesco Yeah, 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 yeah No saco el perro, meto goles como agüero Mi hielo ya está goteando, está cayendo un aguacero Por el fuego que estoy tirando, llamen a los bomberos Todas las rimas como las construyo, soy un ingeniero Un día sí, y un día no Estaba abajo pero el music la prendió Un día sí, un día no Estaba abajo pero el music la prendió Un día sí, un día y hoy Un día sí, un día sí, un día sí